Hola y bienvenidos a este video tutorial sobre Magnolia CMS Live Development. Soy Javier Díaz, miembro y uno de los líderes técnicos de la comunidad CCM en AT Sistemas. Este video tutorial forma parte de una serie de vídeos orientados al desarrollo de funcionalidades en Magnolia CMS. El objetivo es proporcionar facilidades a la hora de desarrollar en Magnolia independientemente de nuestros conocimientos sobre el producto. La idea surge de la colaboración entre AT Sistemas y Magnolia para ofrecer una serie de guías prácticas para poder participar en el concurso que lanzará Magnolia próximamente durante la Open Expo 2017. ¿Qué es Open Expo? Bueno, Open Expo es el mayor evento del sector open source o web libre en España en el que Magnolia en calidad de patrocinador Gold lanzará un concurso sobre Retos Digitales Magnolia Community. ¿Vale? La idea es orientar este concurso a la comunidad de desarrolladores para que puedan ofrecer soluciones a los retos que Magnolia va a plantear. Uno de estos retos es el desarrollo en Live Development que será, bueno, pues sobre lo que hablemos en el vídeo de hoy. Antes de centrarnos en el enfoque Live Development, os voy a hablar brevemente de Magnolia, ¿vale? Para todos aquellos que no lo conozcáis. Magnolia es un sistema de gestión de contenidos JE Open Source basado en estándares de mercado. Está muy orientado al marketing y a la experiencia de usuario. Es más, provee de bastantes herramientas de cara a la personalización de contenidos, segmentación, audiencias objetivos, características muy útiles y demandadas por un departamento de marketing. Tiene una arquitectura modular muy fácilmente escalable. Magnolia proporciona dos soluciones. Una solución en premise llamada Magnolia Core y otra solución Pass en Cloud llamada Magnolia Now. El producto está muy diseñado para ofrecer una experiencia de usuario satisfactoria. Está enfocado a la simplicidad y al desarrollo de soluciones robustas. Se adapta bastante a las necesidades tecnológicas actuales ya que es fácilmente personalizable. Una de las vías de desarrollo en Magnolia es el desarrollo mediante Live Development, que es un enfoque frontend moderno que va a simplificar y acelerar los desarrollos en Magnolia. ¿Cuáles son las características principales de Live Development? Bueno, pues vamos a verlas. Quizás una de las principales características es que supone un abaratamiento en los costes en el desarrollo de módulos cuando no se precisa de integraciones pesadas o lógicas de negocio basadas en Java. Es una solución ideal para integraciones de framework JavaScript como React, Polymer, Angular, ofreciendo una experiencia de uso más agradable, veloz y reusable. Otra característica es que permite el despliegue en caliente sin necesidad de tener que reiniciar el servidor de aplicaciones donde tengamos desplegada nuestra aplicación. El desarrollo tradicional basado en Java también es perfectamente acoplable con este desarrollo vía Live Development, permitiendo tener equipos back y front colaborando y trabajando conjuntamente. Además supone mayor agilidad en el desarrollo de módulos y componentes bajo tecnologías front. Vamos a ver ahora qué herramientas necesitaremos para poder comenzar con nuestro desarrollo en Live Development. Lo primero de todo es tener instalado Java 1.8 y Git como software de control de versiones, ya que una vez desarrollada nuestra solución podremos subirla al repositorio que próximamente Magnolia ofrecerá para este concurso retos digitales Magnolia Community. Utilizaremos también Node.js como internet de javascript del lado del servidor, ya que instalaremos paquetes npm como Magnolia CLI. ¿Qué es Magnolia CLI? Bueno, es un paquete npm que proporciona una interfaz de línea de comandos. Nos va a resultar muy útil de cara a facilitar la interacción con todos los elementos involucrados en el desarrollo de Live Development. Veréis que es muy útil para definir el esqueleto de nuestro módulo, que a su vez va a contener todo el código de la solución. Veremos además cómo realizar la instalación de un bundle de Magnolia, siendo un bundle un paquete funcional dividido en tres partes. Una parte es la aplicación web Java con los módulos de Magnolia. Otra parte es el contenedor de servles Apache Tomcat. Y otra parte es el zip o tal gz con los archivos hard del proyecto. En nuestro ejemplo utilizaremos la versión 855 de Tomcat y el bundle vendrá con la demo de Magnolia. La demo de Magnolia es un ejemplo de cómo aplicar las capacidades y soluciones que ofrece Magnolia en cuanto a la gestión de contenidos. También crearemos full line module en el bundle que nos hemos instalado. Las plantillas y componentes que desarrollemos en nuestro módulo Live Development estarán desarrolladas a través de FreeMarker como lenguaje de scripting y Jamel como lenguaje de serialización para definición de diálogos. FreeMarker nos ofrece directivas como una colección de instrucciones y comandos que nos van a simplificar el scripting. Además de las propias directivas que ofrece FreeMarker, Magnolia también ofrece las suyas personalizadas y que ayudan a la hora de renderizar objetos de contexto, tratamiento de imágenes y contenidos de Magnolia. Todos estos conceptos de cara a las características del Live Development, a las herramientas y al proceso de instalación los vamos a aterrizar mediante un caso práctico que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos Node.js. Para ello vamos a visitar su página, que es nodejs.org, donde podemos lanzar la descarga. En el caso que estáis viendo en el vídeo, el sistema operativo que se está utilizando es Windows. Por eso nos ofrece la descarga para Windows de 64 bits. La rama que tenemos que descargarnos según el producto, según la recomendación del fabricante de Magnolia, es la rama LTS. Si hacéis clic, comenzará la descarga. Una vez haya completado la descarga, tendréis el instalable en vuestro disco, para poder ejecutarlo e instalar el producto. En el caso que estáis viendo, como ya os comentaba, me he descargado la versión de 64 bits para Windows. Vamos a arrancar lo que es la instalación del producto. En este caso estoy eligiendo lo que es la carpeta de destino donde quiero que se realice la instalación. En este caso es en el disco C, Light Development Node. Hacemos la instalación por defecto y procedemos con la instalación. Una vez finalizada la instalación, nos aparecerá una ventana de este tipo informándonos de que la instalación ha sido completada. Finalizamos y lo que vamos a hacer ahora es probar en un terminal, en una consola, en el tema de Windows, que la instalación ha sido satisfactoria ejecutando el comando node-v. Lanzamos el comando node-v y ya nos está devolviendo la versión de node que tenemos instalada. En este caso es la 6.10.2. A continuación procedemos con la instalación de Magnolia CLI. Como ya os había comentado anteriormente, es la interfaz de línea de comandos que nos va a ayudar a la hora de desarrollar un módulo de tipo Light Module. A través de node con npm vamos a instalar el paquete. En este caso lo vamos a instalar de forma global, aunque posteriormente lo sobreescribiremos con una configuración a nivel de proyecto mediante el comando setup. Vale, la instalación ya ha finalizado. Bueno, recordad que si no tuvierais permiso de administrador tendríais que utilizar, si estuvierais en un sistema Linux, con sudo npm install arroba magnolia barra CLI-G. Habréis conseguido realizar la instalación pese a que no tuvierais los permisos de administrador. Vale, vamos a comprobar que la instalación ha sido satisfactoria. Vale, para ello lanzamos el comando magnolia help. Bueno, ahora vamos a crear una configuración local para nuestro proyecto. Vale, para ello me voy a situar en la carpeta light development manolia CLI-config. Como estáis viendo, al ejecutar este comando en la carpeta light development manolia CLI-config se han creado este fichero y esta carpeta. El fichero magnolia CLI.json es el archivo de configuración del esqueleto del light module. Y la carpeta magnolia CLI-prototypes es la carpeta contenedora de prototipos para definiciones de plantillas y diálogos. Vale, aquí están las definiciones, las plantillas, para los diálogos y lo que sería la configuración del esqueleto del light module. Vale, comentaros también que cualquier plantilla o cualquier componente que nos creemos estarán basados siempre en esa estructura, en esos prototipos que tenemos aquí. De manera que cada vez que queremos una página, una plantilla de página o un componente replicará el comportamiento definido tanto en el script de plantilla como en el fichero de configuración YAML. Es decir, tendremos siempre un diálogo con estos campos, título, título de navegación, título de ventana, etc. Y un free marker idéntico a este que estáis viendo en este momento. No obstante, aunque esta sea la configuración por defecto que nos va a crear, ya que se va a basar en estos prototipos, siempre podemos modificarlo una vez que se haya generado el fichero con las características que le queramos aplicar. Voy a proceder ahora con la instalación de un bundle de Magnolia en local. Así que voy a situarme en la carpeta donde quiero realizar la descarga, donde quiero instalar ese bundle de Magnolia, que en el caso de este ejemplo es en la carpeta Light Development Bundle. Una vez situados en la carpeta donde deseáis realizar la descarga de ese bundle de Magnolia, podéis lanzar el comando Magnolia, con la opción "-p", que indica la carpeta o el path donde vamos a tener los módulos de tipo Light Module. En mi caso sería esta carpeta, Light Development Light Module. Ejecutamos el comando y Magnolia va a arrancar con la descarga. La descarga acaba de finalizar, de manera que ya tenemos disponible nuestro bundle de Magnolia, basado en la última versión Community disponible en el repositorio Nexus de Magnolia. Si hubiéramos querido descargar una versión Enterprise concreta de Magnolia, tendríamos que haber utilizado unas credenciales autorizadas. Pero no es el caso, de hecho para el concurso la versión a utilizar será la Community. El bundle, como os comentaba anteriormente, viene con la demo Travel de ejemplo, con todas las características de Magnolia. Es momento ahora de crear ya nuestro módulo de plantillas. Será un módulo de tipo Light Module que crearemos mediante Magnolia CLI. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la carpeta donde queremos crear este módulo. En este caso era Light Development Light Module. Una vez situados en esta carpeta donde yo quiero crear e instalar este módulo de tipo Light Module, ejecutamos el comando mgnl y indicamos el nombre del módulo que queremos crear. ¿Vale? Por ejemplo, MainLight Module. Recutamos el comando. ¿Vale? Y una vez que finalice, se habrá creado ya la estructura base de nuestro módulo con carpetas para plantillas, diálogos y componentes. Vamos a echar un vistazo rápido de esa estructura base que se ha creado. ¿Vale? En la que tendremos, bueno, pues las carpetas para las plantillas, diálogos, recursos web con CSS y Javascript. Las plantillas para dejar nuestros ficheros de FreeMarker, de YAML. ¿Vale? Toda la configuración de nuestros componentes y plantillas con sus diálogos y la internacionalización. Vamos a aprovechar que ya tenemos creado nuestro módulo para generar una plantilla de página. Bueno, pues para ello vamos a situarnos en la carpeta del módulo que nos hemos creado. MyLight Module. Y una vez situados en la carpeta, vamos a ejecutar el siguiente comando. El nombre de la página que le queremos dar, en este caso, por ejemplo, MyPage. Vale, la plantilla de página acaba de ser creada. Echamos un vistazo al sistema de ficheros para ver cómo el comando nos ha generado un fichero de script con el nombre de la plantilla y otro fichero de definición de plantilla. También nos habrá creado un fichero de definición de propiedades. Si vamos a MyLight Module, Template, Page, encontraremos esos dos ficheros que os comentaba. Tanto el de script de plantilla como el de definición de plantilla. El FTL, por su parte, este fichero FreeMarker, es sencillo, tiene una cabecera, tiene un cuerpo. Vemos cómo ya está recuperando contenido directamente de lo que serán las propiedades del diálogo. Y luego tiene un cuerpo con un texto. El fichero de configuración en Jamel también se ha generado de forma automática con un título, que es el nombre de la plantilla, con un template script que hace referencia exactamente al FTL que tiene el script de plantilla y una relación al diálogo que se va a utilizar en esta plantilla. Vamos a ver ese diálogo. Ese diálogo se encuentra en MyLight Module, Dialogues, Page, con el mismo nombre de plantilla se ha generado, que es MyPage. Y si lo abrimos vemos que, bueno, que se ha construido por un lado con dos pestañas, una pestaña que han llamado TabMain con una serie de campos de texto, título, título de navegación, título de ventana y un checkbox para ocultar esta página de la navegación. También tiene otra pestaña, TabMeta, que está orientada a insertar metadotos como son las keywords y la descripción. Como veíamos antes en el fichero FreeMarker, esa información que metáis a la hora de generar una página nueva con esta plantilla se insertará en la descripción y en las keywords si introducéis la información. Ahora que tenemos el módulo, que hemos creado una plantilla, vamos a ver ahora cómo crear un componente. Bueno, pues volvemos a nuestra consola y ejecutamos el comando mgnl, create component y bueno, pues ponemos el nombre que le queremos dar a ese componente, por ejemplo, myComponent. Al igual que ha ocurrido en la creación de la plantilla, en este caso también se habrá creado una estructura de tres ficheros. El fichero de script, el fichero de definición del componente y el fichero de definición de propiedades. Si vamos a myLiveModule, templates, components, bueno, podéis observar que ya tenemos los dos ficheros. El fichero FreeMarker, myComponent.ftl y el fichero de configuración en llame. Bueno, es parecido a lo que habíamos visto antes para el fichero de FreeMarker de plantilla, pero en este caso lo ha generado para un componente, ¿vale? Un componente por defecto que tendrá un título, bueno, que tendrá un texto enriquecido y más campos, ¿vale? Por defecto. También tendrá su propio fichero de configuración por defecto con el título del componente, con el template script ya asociado al script ftl del componente y también la referencia a su diálogo. Si vamos a diálogos también encontraremos el fichero de diálogo, ¿vale? Que se ha creado. ¿Vale? Tiene más campos. Tiene campos de título, de imagen, texto enriquecido... Bueno, una serie de campos que por defecto no se ha incluido. Con lo que ahora tenemos tanto una plantilla como un componente. Pero bueno, la plantilla aún no dispone de ese componente, ¿vale? Para poder habilitar ese componente en la plantilla que nos hemos creado, ¿vale? La plantilla era MyPage y el componente era MyComponent. Lo que tenemos que hacer es asignarle a la plantilla el componente. Para ello vamos a utilizar de nuevo Magnolia CLI y a través de un comando habilitaremos en la plantilla MyPage el componente, ¿vale? Si vemos el fichero de configuración de la plantilla MyPage.yaml Vemos que no tenemos habilitado ningún componente ni ningún área, ¿vale? Ahora mismo. Vamos a ir a la consola y vamos a ejecutar un comando, ¿vale? Que es el siguiente. El componente, el componente que queríamos habilitar en la plantilla es MyComponent y la plantilla era MyPage. Bueno, cuando ponemos también en la plantilla donde queremos habilitar el componente, tenemos que definir el área donde debe de aparecer, ¿vale? En este caso, en el área Main. Nos informa, ¿vale? Que el comando se ha ejecutado correctamente y que ha podido habilitar el componente en la plantilla MyPage para el área Main. Lo comprobamos nuevamente, así que vamos a abrir el fichero de configuración de la plantilla para observar como ha creado las áreas, el área Main y el componente disponible que es MyComponent con, bueno, pues la referencia al componente, ¿vale? A través de la abreviatura con los dos puntos. Voy a abrir también el script de plantilla, ¿vale? Que era MyPage.ftl para comprobar también que ha insertado la directiva de Magnolia, CMS Area, para renderizar el área Main. Voy a aprovechar también para, bueno, pues introducir esa directiva propia de Magnolia, CMS Area, que permite renderizar el área Main justo por debajo del H1. Ya tenemos todo listo para poder probar nuestro módulo, nuestra plantilla y nuestro componente. Para ello vamos a volver a la consola. Y a la consola, en la ruta Light Development Bundle, que es donde nos habíamos descargado el bundle de Magnolia, como recordáis, nos encontraremos con otra carpeta que es el servidor de aplicaciones Apache Tomcat, BIN. ¿Vale? En ese path podremos lanzar el comando Magnolia Control.bat Start para poder arrancar el servidor de aplicaciones y de paso, bueno, pues desplegar nuestro, instalar, perdón, nuestro módulo MyModule. ¿Vale? El arranque desplegará tanto la instancia de edición Magnolia Author como la instancia pública Magnolia Public. El servidor de aplicaciones acaba de arrancar. ¿Vale? Y antes de poder, bueno, probar nuestro código, os quería comentar que es muy importante, ¿vale? Que en el fichero de propiedades de Magnolia, que se encuentra en el bundle Apache Tomcat Web Apps, ¿vale? La carpeta de desplegue donde tenemos las dos aplicaciones, tanto la instancia de edición como la pública. Dentro de la instancia de edición, por ejemplo, en webinf.config.default, ese fichero de propiedades, ¿vale? De Magnolia, la propiedad magnolia.resources.dir apunte exactamente al path donde hemos definido que vamos a tener nuestros módulos de tipo MyModule. ¿Vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a un navegador y ejecutamos la URL localhost8080.magnoliaauthor. ¿Vale? De esta manera vamos a acceder al login de la instancia de edición. ¿Vale? El usuario y la password es superuser. Accedemos con él. ¿Vale? Y una vez que entremos en Magnolia, bueno, se nos presenta la vista de aplicaciones. Accedemos a la aplicación de páginas. En la aplicación de páginas aparecen las páginas de la demo de Travel, pero nosotros nos vamos a crear una página nueva, ¿vale? Al mismo nivel que vamos a llamar MyPage. Y vamos a asignarle nuestra plantilla que hemos creado que también se llama MyPage. ¿Vale? Damos un título. Título de navegación. Y guardamos los cambios. ¿Vale? Se acaba de crear nuestra página con esa plantilla MyPage. ¿Vale? Así ahora editamos la página. ¿Vale? Tenemos el área Main. Pinchamos en ella. Directamente nos va, como solo tenemos un componente habilitado para ese área en esta plantilla, aparece directamente el cuadro de diálogo, ¿vale? Con las propiedades o los campos que ya habíamos visto anteriormente. ¿Vale? Por ejemplo, título. Y, bueno, pues le voy a insertar una imagen también. Guardamos los cambios. Y, bueno, previsualizamos la página. Y aquí tenemos nuestra página que ha sido creada con un Live Module en el que hemos creado una plantilla y un componente. ¿Vale? Casi toda la configuración, tanto de la plantilla como del componente, nos ha venido dada por defecto. Pero nos viene muy bien como una base para poder ahora desarrollar nuestros propios componentes con plantillas de FreeMarker, con los dos ficheros de configuración de YAML, que nos lo va a generar de manera automática, aunque luego nosotros manualmente lo podremos cambiar. Y vamos a poder, bueno, pues dar rienda suelta a nuestra imaginación a la hora de crear componentes. No solo con estas plantillas FreeMarker, sino que también podremos utilizar algún framework Javascript que nos ayude, bueno, pues a crear componentes más ágiles o más visuales. Próximamente os detallaremos cómo vais a poder subir todo vuestro código que habéis desarrollado, componentes, módulos y demás, al repositorio que va a ofrecer Magnolia para este concurso de retos digitales Magnolia Community. A través de este videotutorial hemos aprendido varias cosas. Una de ellas ha sido la posibilidad de utilizar un bundle de Magnolia como base para nuestros desarrollos. También hemos aprendido a crear módulos del tipo LiveModule a través de la herramienta Magnolia CLI. Hemos desarrollado en base a FreeMarker y YAML. Disponemos ahora también de un entorno que nos va a permitir seguir aprendiendo y desarrollando funcionalidades mediante tecnologías Front. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Y os animo a todos a participar en el concurso de retos digitales Magnolia Community para la Open Expo 2017. Muchas gracias y un saludo.